¡Qué lindas son! Como siempre, soy un fan de un clásico de cada día que me interrumpan invitado a una grabación. Estoy acostumbrada que me interrumpan en cada grabación que voy a hacer. De lo más cómodo. Pero guay. ¡Qué lindas! El del video no es de ver. De... De lo más cómodo. ¡Qué lindas! 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 ... No tendría mucho sentido 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 No tendría muchas preguntas ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿qué me da? 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 va a conseguir eso como es la vez siempre, vea que y 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 a ver si me va a frenar el beco 70 me queda lo que viene siendo 2 tropas Pero como dije antes, yo entro con baterías para ver, literalmente, las copas restantes. Y esto me queda porque... Yo también sí, para cuando no. Y esto me queda. 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 Y esto me queda.